Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para respaldar la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas, estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Instituto Tecnológico de Chilpancingo marcharon en la capital de ese estado. Salieron de Ciudad Universitaria al sur de Chilpancingo para luego avanzar por Avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar al centro de la ciudad donde cada contingente se manifestó por separado. Por su parte, el otro contingente de la marcha denominada 43x43 continúa su recorrido ahora por el estado de Morelos. Ahí pasaron la noche en la zona de Alpuyeca y pretenden continuar durante las primeras horas de este jueves hacia Cuernavaca. Se espera que lleguen el sábado a la Ciudad de México. Voceros de esta marcha señalan que han recibido denuncias a su paso y muestras también de indiferencia. Porque entonces quiere decir que hemos perdido la capacidad de asombro y de preocupación y de indignación y que solamente cuando ocurre en nuestro contrapersonal algo, somos capaces de movernos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.